El llamado este busca tener una base de empresas, de socios interesados en el proyecto y que ayuden a impulsionar el parque y el desarrollo regional. ¿Quiénes deben presentarse? ¿Qué tipo de empresas se apunta para hacer esa base o aquello de empresas anclas que en algún momento se ha hablado para este parque? Mirá, el llamado es muy amplio, apunta a empresas de muchos rubros, desde que puedan financiar el parque, que puedan construir el parque, que puedan operar el parque y que puedan también instalarse en el parque. El parque no es un parque temático enfocado solo en un único sector, sino sí tiene algunos sectores que son como prioritarios, como lo que es la industria del software, lo que tenga relación con la cadena logística, agroindustria, forestación. Entonces, tenemos algunos sectores que son prioritarios para empezar a desarrollar innovación en esos sectores, pero no está limitado a esos sectores. ¿Cuáles son los plazos, digamos, para presentarse a aquellos interesados? O por lo menos ir conociendo un poco de qué se trata este proyecto. Sí, en la página de comprasestatales.gub.uy o en la página de UTEC, UTEC.edu.uy, están todas las informaciones. El llamado está abierto hasta el 11 de noviembre y allí tienen las bases con todos los detalles de cómo se da la postulación. Y en el caso que tengan dudas, se pueden comunicar con UTEC por el mail relaciones.internacionales.utec.edu.uy. Lo que tiene que ver con este parque tecnológico, Cámara de Diputados, trató el tema, se fue, o se logró, digamos, que haga parte del presupuesto quinquenal. ¿Esto motivó, digamos, a más interesados, más consultas sobre lo que va a ser ese parque tecnológico en Rivera? Sí, claramente la aprobación por la Cámara de Diputados ya le empieza a dar como más forma a lo que es el proyecto, más fuerza. Y bueno, ya nos vamos acercando a que esto sea realidad. Si bien es un proyecto a mediano y largo plazo, el proyecto inicial realizado con el grupo Consultores Coreanos, hay un plazo de 10 años para el desarrollo total del parque, iniciando en el 2021, y bueno, este ya es como un marco en el proceso, ¿no? Estamos hablando que se podría cumplir, digamos, esos plazos, cumpliéndose la aprobación del presupuesto quinquenal, que se logren los rubros y ponerlo en marcha ya el año que viene, entonces. Sí, si se logra toda la cuestión del presupuesto, ya el año que viene, o sea, vamos a seguir trabajando en este proceso, ¿no?, y a partir del año que viene capaz que ya tengamos más avances, ¿no?, o sea, ya empezamos a tener la primera parte del proceso del desarrollo del parque. ¡Gracias!